Una de las finalidades es que los niños y jóvenes con discapacidad tengan unos días de recreación y que puedan utilizar las áreas deportivas que regularmente se usan para los jóvenes y niños convencionales. Vamos a estar aquí toda la semana, del 1 al 5 de julio, de 9 a 2 de la tarde. Si todavía tenemos cupos, si alguien se quiere venir a registrar, aquí lo puede hacer. Aquí los esperamos, se van a divertir mucho. Bueno, tenemos básquetbol, tenemos fútbol, natación, zumba y manualidades. No, no, es algo gratuito, un servicio, una atención que la señora Adriana quiere que compartamos con todos los niños y los jóvenes con discapacidad. Es totalmente gratuito y nada más se les pide que traigan ropa apropiada para la alberca. Puede ser chor de licra, una camiseta de licra y su toalla para que puedan salir y cambiarse.